Muchachos, esta noche saldré por los barrios a revivir las olas de un tiempo que pasó Será una pincelada de viejas tradiciones que el son de la guitarra dirán que no murió Iremos por Santeros, Barracas, Puente Alsina y en flores dejaremos prendida en un balcón La vieja serenata que nadie, nadie olvida, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó En noches de luna llena junto a tu reja su amor Y al escuchar del troveo la dulce copla y a dana Abriéndose la ventana aún Muchas gracias, soy yo Hoy todas las parroquias reviven los balcones la vieja serenata del mozo trovador Si parece que hablarán camines y malvones como sintiendo acaso la vuelta del cantor Por eso es que esta noche, muchachos, los invito Pondremos en los barrios un poco de emoción Y al ver que las ventanas se abren despacito Muchachos, esta noche yo pierdo el corazón Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó En noches de luna llena junto a tu reja su amor Al escuchar del troveo la dulce copla y a dana Abriéndose la ventana aún Muchas gracias, soy yo La vieja serenata Bueno, vamos a...